Hola a todos, gracias por estar nuevamente en un informe del canal. Gracias a todos por sus comentarios, gracias por dar like, gracias por compartir los videos. Si no te suscribiste, acordate que podes hacerlo en el botón rojo que aparece a la derecha. También acordate de activar la campanita, así no te perdes ninguno de los informes. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, está entregando distintos tipos de beneficios para titulares de las distintas prestaciones. Distintos grupos de beneficiarios podrán acceder a rebajas importantes de hasta el 55%. Esto se trata de un subsidio más por parte del organismo previsional que conduce Fernanda Raberta. Estamos hablando de una rebaja del 55% que ANSES brinda en la tarjeta SUBE, que aplica tanto para colectivos, trenes y subtes. A este beneficio podrán acceder jubilados, pensionados, monotributistas, sociales, titulares de la Asignación Universal por Hijo, asignación por embarazo, becas progresar, prestación por desempleo, pensión honorífica de veteranos de guerra, pensiones no contributivas, pensión universal para el adulto mayor, programas jóvenes con más y mejor trabajo, promover igualdad de oportunidades, potenciar trabajo, seguro de capacitación y empleo. Para poder acceder a este beneficio en el transporte público de hasta un 55%, debes entrar a ANSES.gob.ar, dirigirte a la sección Mi ANSES con el número de CUIL y la clave de seguridad social, elegir programas y beneficios y luego generar el PIN SUBE. El código generado se deberá registrar en tarjeta SUBE.SUBE.gob.ar junto con el número de tarjeta. Todas las personas que soliciten el beneficio para el transporte deberán contar con un usuario y una tarjeta registrada en el sitio oficial de SUBE. El beneficio se tendrá que activar en una terminal automática o en la aplicación de carga SUBE, siempre y cuando el celular esté habilitado para acreditar las cargas. De todos modos, el trámite se puede realizar en una oficina de ANSES sin turno o en un centro de atención SUBE. Te dejo un video importante para que veas aquí en pantalla y nos vemos pronto. Saludos.